Yo tengo una inquietud, ¿cuál es el biocombustible a destacar? El origen del biocombustible a destacar, el de la palma africana, el de la caña de azúcar, ¿cuál es ese biocombustible que uno diría podemos destacar? Bueno, yo creo que ahora mismo, por lo menos en Europa, se distingue entre lo que son los biocombustibles convencionales y los avanzados. Y la distinción entre unos y otros, que yo creo que es por donde va la pregunta, es sobre todo en su impacto medioambiental en el ciclo de vida. El ciclo de vida quiere decir desde que se planta algo en el campo hasta que al final se consume y se emite una serie de emisiones. Es decir, considerando todos los elementos de toda su vida. Y todo este ciclo de vida tiene que ser sostenible en su conjunto. No es una cuestión de que se emita menos por el tubo de escape, sino que todo el conjunto. Entonces, bueno, pues lo que marca el combustible de futuro ahora mismo es la sostenibilidad en el ciclo de vida. Y ahí tiene un protagonismo muy importante, yo creo que la materia prima. Por ejemplo, los combustibles que están fabricados a partir de residuos, tienen una ventaja de salida muy importante. Residuos orgánicos. Residuos orgánicos. Perfecto. O sea, la cáscara de banano, como decimos aquí en Colombia, la pepa de aguacate y todo eso, lo podemos convertir en... Cualquier material que haya sido utilizado para otro uso y que se pueda también aprovechar como biocombustible. Muy bien. Estos tienen una sostenibilidad en general mucho mayor. Esos son los primeros. ¿Y los segundos? Los segundos, pues todos los demás. O sea, todos los que vienen ya de grandes cultivos. Dentro de cultivos, pues también hay categorías. Hay cultivos que tienen más impacto medioambiental en su conjunto, insisto en el concepto del ciclo de vida, y hay otros que tienen menos. ¿En Europa cuál le apuntan? ¿Al reciclado? En Europa prácticamente hay un calendario de desaparición de los combustibles que tienen impacto en ciclo de vida, sobre todo en el aspecto del uso de la tierra. Ese es el caballo de batalla ahora mismo más importante, es el impacto en el uso de la tierra, más que la producción, más que la emisión final, etc. Claro, porque si estamos hablando de, por ejemplo, lo que está pasando en Colombia, grandes extensiones sembradas de palma africana, de donde sale un buen biocombustible. En concreto, el biodiesel de palma está en el punto de mira de las directivas europeas. Porque lo que está haciendo es transformando grandes extensiones y cambiando los ecosistemas. Entonces, lo que termina en última instancia es haciendo un daño mucho más grave del beneficio, como usted lo dice. Yo no digo ni que sí ni que no, pero es algo que hay que tener en cuenta. Es decir, a lo mejor en ciertos ambientes esto te lo pueden negar, pero desde luego hay una contabilidad que hay que llevar y en función de esa contabilidad es cuando un combustible se considera de alto riesgo o no.